Ficos, historiadores, por eso aseguramos que ser maestro en México es un orgullo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación La actual administración ha hecho bien y pues desde luego hay que tomar en cuenta que las cosas que se hacen bien de en Mario Tría, por ejemplo, la planeación participativa que es una de las áreas donde siempre me he desempeñado en mi profesión pues ahora es importante y es un área fundamental para la eficacia de las acciones de gobierno y para la obtención de recursos y yo veo que en esta ocasión esto se está haciendo bien. ¿Para cuándo crees que se publique la convocatoria, al iniciado? Ha habido diferentes versiones respecto de las fechas, el 9 o el 12, habrá que estar pendiente no debe de rebasar creo yo la fecha de mediados del próximo mes desde que pues esto ya realmente está cercano. Se te olvidó mencionar, el iniciado Lorenzo López Liba, que eres descendiente de un matrimonio que forjó decenas de generaciones hablando educativamente. Fue ese privilegio, Víctor, claro, en la época del Instituto Matonado, mis padres y yo y un hermano llegamos a Mexicali allá en el 53 y la amistad que ambos tenían, don Bravio y mi padre, pues lo invitó a que participara primero como secretario privado y después como director de lo que ahora se conoce como secretario de la Secretaría de Educación Pública en aquel momento. Y sí, realmente ambos, mi madre fue educadora y ambos tuvieron el privilegio también de servir al Estado desde esa posición, realmente generando las bases y los fundamentos de lo que ahora es el sistema educativo y cultural y cívico del Estado. Aquí está, aquí está en esta mesa, al iniciado, pues Sixto Cámara, Sixto Cámara, me imagino que le va a dedicar unos comentarios, Gustavo. En la voz de la frontera, aquí está Gustavo García Rivas. A ver, Gustavo, una pregunta para el iniciado, a ver, solo perima. Hola, licenciado, buenos días, le habla Gustavo García. ¿Cómo ha estado? ¿Y cómo está viendo el proceso, en la cuestión que le pareció a usted la aprobación del método de selección? Tomando en cuenta, pues, que se han dado muchos comentarios en torno a esto, tanto buenos como malos, pero ¿cómo lo ve en cuestión de transparencia y de democracia interna? En lo personal, yo lo veo bien, porque ya con la experiencia de tantos procesos que he pasado, como observador, básicamente, la mayoría de ellos, pues es una mejor forma, ¿no? De otra manera, pues se ve demasiado definida una línea que en este caso pudiera ser distinto, ¿no? Habrá que ver, ¿cómo es que se va a dar en cuenta? ¿Cómo normalmente se hace por sectores, por organizaciones, etcétera? ¿O habrá alguna variante? ¿Habrá que estar pendiente? Porque lo importante de este proceso es que sea lo más transparente. Licenciado Dolores Urope Lima, pues, aspirante ya a la, formal a la presidencia municipal de Mexicali, por el PRI. ¿Algo que deseas agregar, licenciado? Y para el gobernador, ¿con quién te lo estás jugando? Castro Trent, Tijan, Pancho, ¿con quién de los siete? Estamos en espera de la definición primero de la convocatoria para ver quiénes de ahí se retiran, porque no tiene mucho sentido estudiar a alguien que a la hora de la hora, en función de una convocatoria, pero el corazoncito, el corazoncito, ¿qué te dice, licenciado? Uy, el corazón me dice muchas cosas. Muy bien, muchas gracias, licenciado Lorenzo López Lima. Pues, ¿qué te parece, qué te parece este destape que hace aquí en la estampilla de los búfalos, licenciado Lorenzo López Lima, Carlos? Pues, es un periodista de amplia trayectoria, Víctor, y como... Diabolengo, ciudad de Abolengo. Y trayectoria, entonces, todo militante, pues, tiene derecho a participar, todo militante, ¿no? Así como hay jóvenes que quieren ser regidores, candidato a diputado, bueno, pues, también hay personas de vasta experiencia, como es el señor, el licenciado Lorenzo López Lima, ¿no? Que tiene mucha experiencia y tiene muchos años en el partido, conoce y sabe del quehacer partidista, ¿verdad? Y aparte, bueno, pues, es muy legítima su aspiración, ¿no, Víctor? Entonces, ahí la cuestión es, pues, que lo tomen en cuenta también. Es una persona que levanta la mano. Y, por ejemplo, con la conformación de su gabinete, Enrique Peña Nieto, el actual presidente, pues, tumbó el mito, ¿no? De que las nuevas generaciones, en la actualidad, pues, deben de ocupar tanto los espacios públicos como administrativos. Y, pues, es una muestra, pues, creo que se tiene que equilibrar tanto la experiencia como con la juventud, ¿no? El evento ayer donde Jonathan Díaz Castro asumió la presidencia del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, pues, la gente, fíjense, estaba tan desesperada que algunos empezaron a tocar la batería, o sea, que mueven las patas así para abajo, nerviosos, pues, con desesperación y con angustia, porque hablaba, hablaba en ese evento José Carlos, el presidente saliente José Carlos Vizcarra Lomelí, hablaba, hablaba, no le paramos salivera, aventaba salida para allá, aventaba salida para acá. Entonces, algunos le daban ganas de convertirse, miraban hacia los ventanales como con ganas de convertirse en hombres bala y atravesar los cristales y caer al vacío y ahí acabar con todo, con todo su sufrimiento. No es así, Eduardo Vía. Efectivamente, Víctor, nomás comentarte que solo el discurso de José Carlos Vizcarra duró alrededor de 40 minutos, ya te imaginarás. Se creía Fidel Castro. Fidel Castro. Sí, 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 se creía Fidel Castro, como tú lo señalas, 40 minutos, imagínate, pues, la verdad, hubo una desesperación. Hubo gente que se retiró, ¿no? Hubo gente que se paró y empezó a caminar alrededor, alrededor, algunos se fueron y se pegaron a la mesita de los panecitos que hay ahí con frecuencia. Ahí, Tom Seve, Tom Seve, por ejemplo. Estaba ahí, se quedó ahí como si... Manuel Hernández Gabilondo. Efectivamente, se paró a los 20 minutos del discurso y se puso ahí a comer y a pasearse, ¿no?, con la gente alrededor. Mercedes Miramonte nos está pidiendo que nos vayamos a otro corte. De escuelas como estas, han surgido ingenieros, médicos, abogados, científicos, historiadores. Por eso aseguramos que ser maestro en México es sumo orgullo. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación Más información www.mesmerism.com 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 Mercedes Miramonte Mercedes Miramonte, si puede comunicarse aquí, si puede abrirse en su micrófono ahí, porque quiero hacer una pregunta. Tengo entendido que se inscribió en un gimnasio, Mercedes. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón, Mercedes? ¿Qué? Comió muchos tamales, muchos burritos. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que está pasando en su cuerpo? Comió mucho, la razón, un poco. Oiga, ¿y cuáles son sus planes? ¿Anda preocupada? ¿Tuvo alguna taranta o algo? Claro, más que nada por la salud del colesterol. ¿Tiene el colesterol arriba? No, no, no. ¿Dónde se va a inscribir? Porque hay personas, hay personas que dicen que quieren conocer a Robotina. ¿Dónde, a qué gimnasio pueden ir a verla, Mercedes? ¿Va a estar en, a partir de qué día va a estar Mercedes Miramontes en el gimnasio Lagosón? ¿Y las horas? Dice Mercedes Miramontes que va a estar cuatro horas diarias en el gimnasio. Sí, me estaba comentando aquí fuera de libreta, Mercedes, que aumentó, pues en un año y medio, creo que como unos 20, como pesaba 55 kilos y pesa 73. Ya sé. Pues este, 22, 22 kilitos trae de más Mercedes Miramontes y anda preocupada. Bueno, vámonos, vámonos a este, al asunto. ¿Va a comentar algo usted, Camero? Sí, estaba comentando lo de José Carlos Vizcarra. Ah, de veras. El evento, pues, como te señalo, pues fue verdaderamente... ¿Más enfadoso que el carrito de la nieve? Sí, largo, le agradeció a todo el mundo, casi, casi agradece de uno por uno a los presentes por la labor que desempeñaron. Algunos dicen, en tono de broma, ¿no? Que José Carlos Vizcarra no es que ya haya dejado el puesto, sino que ya se jubiló. Ya ves que tenía, pues, ya bastantes años, ¿no? En ese cargo, que ya tenía la base, que ya estaba... Ya, ya está sindicalizado. Sí, ya estaba sindicalizado, dicen, porque sí tenía bastantes añitos en un puesto que, si mal no me equivoco, pues era simplemente de tres años, ¿no? También el gobernador del estado, José Guadalupe Zunemillán, habló en el mismo, ¿no? Y, pues, reiteró el discurso de seguridad que ha venido, pues, dando desde el inicio de la administración, de cuando en el 2007, pues, el estado, pues, era una verdadera zona de guerra, ¿no? Sobre todo en la zona costa, donde, pues, había ejecuciones iguales o peores de las que se han visto o de las que se ven, pues, en otros estados, ¿no? Como lo hacen Coahuila, en Nuevo León o en el propio Chihuahua. Entonces, pues, señaló esta situación, reiteró su apoyo, ¿no?, al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, que, pues, una de las críticas más grandes que se le ha hecho a dicho consejo es que, de unos años para acá, ha dejado de ser crítico, ¿no? Ha dejado de ser agresivo y ha comenzado a formar incluso parte como un organismo separado del propio gobierno, ¿no? Una paraestatal, una descentralizada. Sí, parecería, ¿no? Porque, digo, en algunos momentos se veía agresivo los otros funcionarios, bueno, las otras personas que estaban a cargo de dicho organismo, sin embargo, ya se ven un poco más, quizás sería un poco extremo llamarlo, pero dóciles. Muy bien, ¿qué opinan, Gustavo? Sí, pues, y se ha visto que también, pues, ya ves que algunos hasta tienen suerte, hay que recordar que quien se inició en las líderes públicas aquí fue Jorge Alberto Capella, precisamente, quien en dos ocasiones, bueno, ahorita creo que sí está como secretario de Seguridad Pública en Tijuana. Entonces, pues, no des por descartado que, pues, por ahí le brinquen también a alguno de sus grandes, pues, algún cargo en alguna administración, ya sea municipal o del Estado. Oye, Luis Cañes, Luis Cañes anda de la Canaco ahí, que es dirigente de la Canaco, Luis Cañes. Pero, ¿qué no trabaja en la Secretaría del Trabajo? Se supone que es el jefe de prensa ahí, Renato Sandoval Franco, pero aquí aparece una fotografía de Luis Cañes. Sí, ¿verdad? Oye, aparece con el pasón ahí mostrándolo de una manera descarada ahí, está levantando la mano, protestando también junto con el comité que se reelige, ¿no? A ver, ¿qué pasó, Luis Cañes ahí? ¿Qué andas haciendo en la Canaco tú? Sí, ¿verdad? O lo embarcarían, ¿cómo estar? O solamente que tenga alguna tiendita y venda calzones o algo ahí en la cacherilla, porque según tengo, el señor no tiene ningún comercio. Ningún negocio. Yo lo conocí a él este en un negocio que él tenía, en un negocio, apenas se vi iniciando un negocio de publicidad, compañero. Entonces, a lo mejor es microempresario, ¿no, Luis Cañes? A parte de la Canacintra, ¿no? De su charla oficial, ¿no? Sí. Debe estar en la Canacintra. No, 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 en Canaco puede estar afiliado también. Buena comparación. No lo jalarían para hacer bulto ahí nomás. Para formar el comité ahí. Lo que pasa es que se dirigió Cervantes Arenas, ¿no? Ha iniciado Jorge Cervantes Arenas. Dice una nota de Gerardo Fragoso, con el voto unánime de los 73 socios nomás. Ah, 73 socios presentes en la Asamblea Ordinaria llevada a cabo la noche de Gúnes. Jorge Cervantes Arenas fue reelecto como presidente de la Canaco para el periodo que abarcará lo que resta de 2013 y el comienzo de 2014. Cervantes, quien ya ha sido reelecto una vez, tendrá así la oportunidad de llegar al máximo periodo que puede tener un líder comercial en la capital del estado, por lo que deberá entregar el cargo a un nuevo mandatario el año entrante. Oye, ¿no aparece Ismael aquí? Arevalo. ¿Qué está por ahí? No se ve aquí en... Parece que sí, sí, sí. Porque sí tiene que ver algo en la Canaco, ¿no? Sí, sí, exactamente. Se me hace que sí se vea ahí al fondo. Allá se ve un pelo cerizado. Acá a lo mejor sí. Destaque y resalta el licenciado Cervantes. Se ve. Las mejores en las finanzas de la Canaco, ¿eh? Se ha disminuido la deuda y ya van a empezar a trabajar con números positivos, ¿no? Pero gente que lo que... Con números negros, entonces... Antes la Canaco llegó a tener un padrón de hasta 2.000 miembros, no socios, ¿no? De diferente peso económico. Y creo que por ahí deberían de establecer una campaña de reafiliación, ¿no? Porque la verdad es mucho el comercio que se ha desarrollado aquí en Mexicali en los últimos 10 años. Ha tenido un crecimiento inmenso en lo industrial y en lo comercial en el área de servicios. Y se ha venido reduciendo esta organización, ¿no? Hasta música hubo anoche ahí, un grupito ahí tocándoles, ¿no? Obviamente después de la toma de protesta. Serían comerciantes también ahí, a lo mejor para que han bulto. Pues yo me encontré un músico temprano y estaba precisamente preparándose para ir a tocar ahí en la Canaco. ¿Cómo estará la carretera rumbo a Tijuana de pristas, mexicalenses, jankistas, compañero? A partir de las 11 de la mañana se va a congestionar esa carretera, compañero. Bueno, a partir de las, se puede decir, entre 9 y 10, 11, debido a que hoy precisamente se festejará el ingeniero Jorge Janrón allá en las inmediaciones del hipódromo, ¿no? Y este, y pues va a ser un desfile de periodistas y simpatizantes del ingeniero Janrón, un desfile pues de todo el estado, ¿no? De Ensenada, de Tecate, de Tijuana. Rubén Fernández, el zorro, el zorro, diputado, diputado suplente de Nancy Sánchez Arredondo, que ya estuvo, ya estuvo ahí en una curul sentado cuatro meses. Creo que llevaba un tequila ahí, un tequila, pero estaba combinado con un brebaje a base de pene de mosquito anófeles, ¿eh? Llevaba Rubén Fernández González, iba con su fiel, dice que ayer me comentó que iba con su fiel escudero Arturo Sánchez, ¿no? ¿Quién es Arturo Sánchez, compañero? Arturo Sánchez de Mercado, bueno, pues es, yo lo conozco a él hace años, incluso fue mi jefe. Arturo Sánchez es, pues él es hijo de una señora incluso que usted la conoce, ¿no? La señora trabajó y ya falleció. Ah, sí, la conocía. Sí, bueno, cuando yo trabajaba en la Voz de la Frontera me hablaba la señora, oye, aquí hay un león, no nos dejen, no nos dejen dormir, aquí vivía la colonia industrial, ¿no? No, no nos dejen dormir y ahí le poníamos en la columna hasta que, quién sabe qué pasó con el león, se lo desaparecieron. Así es, sí. Un mafiosón ahí, pues. Tuvo la oportunidad, Arturo Sánchez de Mercado, de estudiar en el CETIS, es egresado del CETIS, es licenciado en la Administración de Empresas. Los rugidos, dice la madrugada. Y es el colaborador de don Rubén Fernández. ¿Ruja como león usted, compañero? ¿Cómo le hacen los leones? A ver, ¿usted, compañero? A ver, Jorge, ¿cómo? ¿Los leones, no? ¿Cómo rujen? Él es el de los mil. Se ocupa un león, se ocupa un león aquí. Él es el de los unidos. Muy bien, pues, dichos y chacharachos y refranes, compañero, a ver qué. Vamos a ver dónde se abre aquí el libro. Ayer me preguntaron quién era el sabe qué gay. ¿El qué? ¿El qué? Pícale, compañero, pícale, porque el tiempo cuesta, compañero. Sale dando y dando pajarito volando. Ah, no, este ya no, ya, 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 ya. Bueno, no viene ahí a todos santos, se le llega a su capillita, cacero. No, no sé. ¿Qué mensaje cifrado que estoy mandando en este momento, compañero? Bueno, irse, irse hasta la greña. Irse a las greñas. Cacero. Cuando las mujeres llegan a las manos. Cacero. Cuando las mujeres llegan a las manos en un pleito, luego, luego buscan el pelo de su contrincante para sujetarla. Otra vez, otra vez, otra vez, otra vez, a ver cómo está, ¿qué dice? Dice, irse a las greñas, irse a las greñas. Dice, cuando las mujeres llegan a las manos en un pleito, luego, luego buscan el pelo de su contrincante para sujetarla y golpearla. Por esto, cada vez que dos mujeres riñen, y aunque no lleguen a las manos, se dicen que se van a las greñas. Por cierto, que el pasado fin de semana hubo un pleito ahí, ¿no? En un bar ahí del centro, se agarraron cuatro damas ahí. Sí. Este, dos y dos, algo así, ¿no? Se agarraron... Dice, que está pesado. ¿Usted no le está pegando por feti? No, ¿qué pasó? Yo lo leí en un portal de la crónica, compañero. Bueno, platíqueme, a ver. ¿Y cómo usted? ¿Y o heridos y todo eso? Pues se agarraron ahí, este... ¿Y dijeron qué bar? Unas damas, en la taberna, precisamente, en las afueras de la taberna, y pues sí le llamaron a la policía, ¿no? A hacer un lugar a las dos que iniciaron la agresión. A las dos inicialistas, como en el Congreso. ¿Pero por qué se pelearon? ¿No saben? Pues anda provocando pasiones el Carlitos. No, yo no. A la gente le gusta el chisme con el mito. Yo aclaro que lo leí en un portal de la crónica, ¿no? Yo no estaba ahí presente ni nada. Anda de mitotero también. No trae los datos completos. La burra no era visca. A palos la hicieron. Los malos tratos y las injusticias vuelven suspicaz y desconfiado al que lo sufrió. El proverbio hace las veces de disculpa cada vez que alguien cuenta el dinero que le entregan o lee el documento que debe firmar. No porque dude de la honorabilidad de la otra persona, sino porque en ocasiones anteriores y con otras gentes resultó engañado o salió perjudicado, aun cuando las que le lastimaron no procedieran de mala fe. Otro dicho, la carne de burro no es transparente. Locución con la que respetuosamente se le pide a una persona que se aparte de un lado, pues no nos dejan que veamos lo que de interés acontece delante de ella. La carne de burro no es transparente. Otro dicho, la cruz en los pechos y el diablo en los hechos. Lo que se dicen honrados y alardean de ser virtuosos y luego en la práctica de la vida llevan consigo los peores vicios y procederes. Ahí fíjate que hay varios políticos aquí de Mexicali, Baja California, que no quieren ir a San Luis, compen, porque ya les cobran tenencia a los burros, dicen. Un gaso. Otro dicho ahí, compen. No, les van a cobrar. A pesar de que estoy muy salito, tengo que sonrisa de aquí. La cuña para que apriete ha de ser del mismo palo. Yo conozco una cuña. La cuña, al llegar en su sitio, en una pieza de gran tamaño, permite que ésta desarrolle su máximo de fuerza. Por esto, cuando un hombre necesita ser estimulado para que rinda su máximo, se le pone en competencia con otro. Y es de notar que la contienda es más violenta cuando se hace entre parientes cercanos. Se va reclamada la cuña. La cuña, para que apriete, ha de ser del mismo palo. Con eso, como me lo quieres seguir. Bueno, Gustavo García Rivas, ya no hay corte, no hay corte ahí, Mercedes, para que Gustavo García Rivas deleite a su público con su poema. De una destrucción. No, no, mejor la quemar polvo. A ver, la voz de la putera, Gustavo. Bueno, vámonos. Ejecutan a tres, sobrevive uno. Fueron levantados por un comando armado que le disparó. Uno de ellos sobrevivió y avisó a las autoridades. Inicia la investigación, pues una información que ya se comentó al inicio de este programa. Y en la parte superior, empata Pantera Serie a soles. Esto es en básquetbol. Y mano dura y multas contra contaminación ambiental. Y PAN y PRI se acusan de suciedad en campañas. Uno, por ejemplo, el PAN, pues está acusando al ayuntamiento que le está tumbando propaganda. Y el PRI de que están iniciando, han iniciado una campaña negra y ofrece estado total apoyo para la agrobaja. En otra información, piden taxistas reglamentar el carril confinado a camiones. Esto dentro del contexto de lo que será la ruta troncal para el transporte público urbano. Y se han reducido índices delictivos en el estado. La batalla no se ha ganado, pero hay mejor seguridad, dice el gobernador de Baja California. José Guadalupe Ozuna Millán. Y esta es la información principal que trae en su portada el periódico La Voz de la Frontera de este día. Adelante, comédate. La crónica, ejecutan a tres, ejecutan a tres en Zona Valle. Es una nota que ya se comentó aquí. Realigen a Jorge Cervantes Arenas en la Canaco. Tiene el Consejo Ciudadano de Seguridad Pública un nuevo presidente. En la persona del empresario Jonathan Díaz Castro. La batalla no se ha ganado, dice el gobernador Ozuna. La batalla no se ha ganado, pero se han reducido los índices delictivos como los secuestros y homicidios. Estos son dos ejemplos de la manera como los bajacalifornianos están cambiando la cara de este estado en seguridad pública. Así lo destacó el gobernador del estado, José Guadalupe Ozuna Millán. Pasa por la región Frente Frío número 23. La intensidad del fenómeno no tan fuerte como se esperaba. El Frente Frío número 23 continuará presente. Llega hoy, llega hoy el Frente Frío. Está pasando por la región, dice, según el Servicio Meteorológico Nacional. Lo que pasa es que no como lo esperaban, pero sí está sobre la región. Ustedes suponen que andamos como en 10, 12 centígrados, ¿no? Dice respecto a la posibilidad de que se presentaran nevadas en la zona de La Rumorosa. Ayer se informó que de acuerdo al desplazamiento que ha tenido el fenómeno, la probabilidad de que se presente nevada en esta área es nula, ¿verdad? Exhortan a protegerse de bajas temperaturas. Revistas nacionales difunden atractivos de Baja California. Ahorita es temporada de las ballenas. Destacan diversos eventos así como las bellezas naturales. Y el Secretario de Turismo dice, este tipo de publicaciones son fruto de la labor de promoción y difusión que lleva a cabo la Secretaría de Turismo. Retira más de 50 toneladas de basura del Dren Mexicali. Será viernes último día para anotarse en bodas colectivas. Adelante, Villa. El 14 de febrero va a ser la boda colectiva. Sí, el 1 de febrero es el último día para que las parejas cachanillas que desean contraer matrimonio se describan a las bodas colectivas unidos. Crece la familia que organiza el 20 ayuntamiento. Es gratis, ¿no? No, no, no. Por el trámite, ¿no? Sí, exactamente. Sí, es gratis. Por ahí andan pidiendo muchos también que hagan divorcios colectivos. Dice el oficial del Registro Civil Municipal. Una mala idea, va para adelante. Al Drete Ruel. Imprime ese ojo, candidatos. Sí. Informó que con motivo del Día del Amor y la Amistad se celebrará la ceremonia el próximo sábado 16 de febrero en el Bosque de la Ciudad. Y señaló que hasta el momento son más de 200 parejas enamorados los que ya tienen su lugar asegurado en la ceremonia que presidirá el alcalde de Mexicali, Francisco Pérez Tejada. Oye, y efectivamente, hagan que recordar que Baja California ocupa uno de los primeros lugares en divorcios, ¿eh? Sí, es muy fuerte, es muy fuerte el nivel de divorcios, ¿no? ¿A qué se verá? Y sale muy caro. Están golpeando a muchas mujeres, ¿no? Están leyendo algunas notas ahí de sus parejas, ¿no? Por lo menos unas tres veces por semana. Tú traes una nota por ahí, ¿no? En el mexicano. Sí, en la fuente policía acá, ¿no? Como alrededor unas dos, tres veces por semana se ven noticias de este tipo. Y fíjate que hace poquitos años también en Mexicali lidereaba, o sea, ocupaba el primer lugar a nivel nacional en infidelidades. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Quién? Toma paloma. Mexicali ocupaba hasta hace unos pocos años el primer lugar, no sé si actualmente, ¿no? No tengo el dato actualizado, pero ocupaba el primer lugar en cuernos de chivo, ¿no? En infidelidades. ¿Quién dijo eso? Yo lo escuché en la voz de un sacerdote católico, de un padre. Ah, es en las revelaciones ahí privadas. O sea, generalmente llegan a confesar y dicen, ¿saben qué? Engaño a mi marido, engaño o viceversa, ¿no? Sí, pero yo lo escuché en un evento, ¿no? En un evento, precisamente donde participó un padre. ¿Cómo mide? No, pues tienen estadísticas ellos. Lo bueno es que aquí no hay ese problema. Estudios y estadísticas también. Bueno, iniciamos con... Quiere decir que somos una ciudad de chivos y chivas, compañero. Ahorita recuerdo eso por lo que dices, que ahí somos el, ¿qué? El primer lugar en divorcios. El primer lugar de gallos también, seguramente. Hay mucho gallo, hay mucho gallo su alto, ¿no? Hay mucho gallo. Jugado, gallo jugado. Iniciamos con el gran regional en el mexicano, ejecutaron a tres y otro resultó herido. Es una nota que ya comentamos. Reconocen avances de seguridad. Esto es particularmente la Confederación Patronal de Trabajadores Mexicanos de la Coparmex. Advierten riesgos fatales de transitar la rumorosa. Comenzó a nevar el lunes en la tarde. Así que, pues, si tiene... Pues la gente que vaya de Mexicali para la fiesta de cumpleaños de Jorge Hanron, pues va a demostrar, ¿no? Que puede hacer lo que sea. Poner su vida en riesgo con tal de estar presente en dicho evento, ¿no? No está ganada la guerra anticrimen, dice el gobernador del estado, José Guadalupe Zunamillán, pero sí bajaron los índices delictivos. Pide Enrique Peña Nieto, Unidad por la Paz, llama... Es un llamado en CELAC, que es lo que señala aquí la información. Otra información en los interiores, refiere que un 12% han aumentado las agresiones o los asaltos, robos, todo este tipo de atracos de manera violenta. En jóvenes, en menores de edad, fíjate, y continúa en aumento esta situación. Alrededor de 100 pandillas son las que operan en Mexicali, ¿no? De este tipo de... de este girón. Y, pues, me empasaste... Fue esa muchacha que regresó al hogar, ¿no? Un hogar que... un nido que había abandonado y la fue golpeada. ¿Cómo? Ah, sí, sí, la de ayer, ¿no? Que fue yo la de golpeada. Sí. ¿Cuál es esta? Ah, ok. Ok, descontrolado individuo golpeó a su ex y a su pareja. Sí, pues, si quieres, ¿la leo o la comento? Digo, da igual. Pues son dos... una pareja, ¿no? Que ya había... pues regresó a su antiguo domicilio para recuperar algunos bienes, como se frecuenta, ¿no? En algunas relaciones que ya han durado muchos años juntos. Esta persona llegó con su pareja a su viejo domicilio y fue sorprendida por su expareja, ¿no? Quien, pues, perdió el control al verlos juntos y comenzó a golpear a la dama y, pues, para buscar apoyarla, su actual pareja, pues, trató de defenderla y también resultó golpeado, ¿no? Entonces, pues, este sujeto golpeó a los dos, se los dejó lesionados y, pues, tuvieron que hablar a la policía, ¿no? Para que pudiera rescatarlos porque, pues, se había puesto bastante descontrolado este individuo en la misma zona centro, ¿no? De la ciudad específicamente a las 19.30 horas en la privada Actopran, en el fraccionamiento Fuentes de Puebla y, pues, es lo que señalan las víctimas, ¿no? Pues, sí se han presentado muchos casos, ¿eh? Por lo menos unas dos veces por semana se presentan casos de violencia intrafamiliar. Y ahora con ustedes, Gustavo García Rivas con el poema del día. Cuando sepas hallar una sonrisa en la gota sutil que se resuma de las porosas piedras en la bruma, en el sol, en el ave y en la brisa. Cuando nada tus ojos cadenarte, ni informe, ni incoloro, ni lejano, ni penetres la vida en arcano del silencio, las sombras y la muerte. Cuando tiendas la vista a los diversos rumbos del cosmos y tu esfuerzo propio sea como potente microscopio que vayan de invisibles universos. Entonces, en las plantas de la hoguera de un amor infinito y subhumano, como el santo de Asís, irás, hermano, al árbol, al celaje y a la fiera. Sentirás en la inmensa muchedumbre de seres y de cosas tu ser mismo. Serás todo tu amor con el abismo y serás todo orgullo con la cumbre. Sacudirá tu amor el polvo insecto que nos da el plan corto en la piscina. Bendecirás las márgenes de arena y adorarás el vuelo del insecto y besarás el garfio del espino y el sedeño ropaje de las dahlias. Y quitarás piadoso tus sandalias por no herir a las piedras del camino. Un aplauso, un aplauso para vosotros. ¿Qué andaba haciendo César? ¿Anda en México César Valerio Castillo? ¿Qué es que no trabaja en el municipio ahí? Pues sí, pero... ¿Pedía permiso? Sí, claro que sí. Pero anda la grilla, ¿no? Anda la grilla ya por allá en la mesa. Se anda acodeando con Gustavo Madero, ¿no? Con el líder nacional del PAN, ¿no? Se anda acodeando y se va a seguir acodeando aquí con los panistas aquí locales cuando salgan a volantear. Porque va muy avanzado y la cuestión de la alianza PAN-PRD, ¿no? Si gana la gubernatura del PAN, quiere decir que le van a dar hueso a César Valerio, un huesote marca de lloradas. Pues sí, aunque él va a picar piedra por una regiduría, ¿no? Una regiduría, una... va a buscar la diputación, pero a lo mejor viene aterrizando precisamente en una regiduría, ¿no? Bueno, me preguntan, me preguntan Gustavo, ¿con quién se va a ir el partido Nueva Alianza? ¿Con el PRI o con el PAN? Sí, el problema está que todavía no se define, están indecisos. ¿Quién es la presidencia municipal de Mexicali, pues, la candidatura? Ajá, para Roberto Pérez de Alba. Pero, pues, ahí creo que inclusive ya hay cantiflé, se le preguntó al diputado Gregorio Carranza y también dijo que era un tema del partido, como que no han querido abordarlo algunos miembros destacados del PAN-AL, ¿no? Entonces, pues, está... todavía veremos y yo creo que van a tener que... Ya para pasado mañana se termina el plazo de registro. Además de que tendrían que echarle mucho calor para la cuestión de la distribución de las posiciones electorales, ¿no? Lo que sí estoy informado es que René Mendibier no está participando ya en las negociaciones de la Alianza, ¿eh? Es en el sentido de que, pues, ya se va. No se sabe si se va a ir como candidato a la presidenta municipal de Tijuana. Pero las negociaciones del PRI con otros partidos rumbo a la Alianza se están haciendo en la Ciudad de México directamente por personajes del Comité Ejecutivo Nacional. Sí, efectivamente. Y, pues, comentarte, no sé si ya lo había comentado antes, pero, pues, el mismo PAN-AL ya refirió, ¿no?, que van a decidirse hasta el último día, hasta el último momento. Van a tener una reunión entre los militantes, bueno, entre los dirigentes del PAN-AL y van a decidir quién es el que les ofrece más las mejores opciones, las posibilidades. Y ese día va a ser cuando van a irse con el PRI o con el PAN. Hasta el momento no hay nada escrito. No es lo que dijo el mismo Gregorio Carranza después de la insistencia, ¿no?, de algunos reporteros ahí que estuvimos presionando para obtener esa información. Y fíjate que, este, a mí me sorprende que sigan adelante, pues, con esta alianza entre el PAN y el PRD, a pesar de que, pues, han tenido muchos comentarios adversos de la sociedad civil. Y, sobre todo, pues, por los resultados que han tenido en otras entidades que han ganado elecciones, pero luego se han peleado, ¿no? Víctor Hermosillo habló fuerte ayer y dijo que no está de acuerdo en la alianza PAN-PRD, ¿no? Efectivamente, sí, ayer fue, hay una corriente muy fuerte, sobre todo el PAN tradicional aquí de Baja California, que pretendiendo ser congruente, pues, ya han manifestado en muchos foros y en muchas ocasiones, pues, que no, que no están de acuerdo con, con aliarse en específico con el PRD. Y en gran medida son la gente que tiene más poder, ¿no?, dentro del mismo partido en la cuestión económica, digo, en su mayoría, como lo verás Víctor Hermoncillo, Eugenio Lourdes y algunos otros. Sí, y lo cierto que, por ejemplo, el reparto de las prerrogativas, te da una idea, pues, del porcentaje de votos, el voto duro que tiene el PRD aquí en la localidad, en el estado, que, pues, no baja o no pasa del 4%, 4 al 6% más o menos se mantiene el porcentaje, ¿no?, de la votación. Y una explosión considerada como moderada registró esta madrugada, madrugada el volcán de Colima, en los límites de Jalisco y Colima. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco reportó esta mañana que, tras el evento registrado a las 3.58 de la madrugada, hubo expulsión de material incandescente y se elevó más de 3.000 metros sobre el cráter, una columna de ceniza y vapor de agua. Más allá, ¿nos vamos? No, 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 no. A ver si, a ver si aquí es el volcán de Cerropieto, ¿no?, ¿no? ¿Cómo la ves? Ni lo mande Dios. ¿Quiénes saldrían ahí como rayos corriendo ahí? Ahí en la raza de Ejido Hidalgo, ¿no? No, Ejido Hidalgo, Michoacán Docampo, pues todos los... ¿Sabes que puedes subirte al volcán y bajar al cráter? Sí, yo, yo, yo. Hay gente que pasea, ¿no? Platíquelo a la gente para que lleve niños ahí. No, pues, hay un camino ahí, hay un caminito ahí, este, que te lleva hacia la parte de arriba, pero también ya a pie, uno baja, ¿no? Uno baja ahí a la parte donde es, pues ya el, se puede decir el cráter, ¿no? Este, y ahí pues la gente muchas veces ahí con, con piedras ponen su nombre o ponen ahí... ¡Se nos acabó el tiempo! Se nos acabó el tiempo. Mañana, Dios mediante aquí, el 850 de Amplitud, no, la... Todo lo que usted escuche hablar sobre cuestiones políticas a partir de este momento, ¿será pura? ¡Pura! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!